Vale pues chavales, me acabo de levantar, o sea, sé que tengo ahora mismo una cara de partidísima total Pero bueno, son ahora mismo como veis por aquí las 10 y 44 Ayer me fui a dormir súper tarde y por eso estoy, la verdad, bastante reventado Vale pues chavales, mirad, aquí tenemos por aquí, tenemos al tito Exhal que ya ¡Que nos vamos ya! Y al padre de Exhal que, atentos, mirad la pedazo de pateera que se ha montado, o sea, ¿ha costado hacer esto? Y vamos a salir a las 9, son ahora mismo las 10 y 46 ¡Dos días! Madre mía, dos días para hacer esto Pero llevas aquí, literalmente, hasta un aire acondicionado O sea, qué locura me parece En plan, un poco más y me llevo ya el jacuzzi Y chavales, por otro lado tenemos por aquí también a Crufi, bro, tía Me voy, tío Chocamiento de full, panas Seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya habré presentado mi nueva casa junto a Exhal Y un montón de gente más que veréis, la casa tocha también la veréis muy pronto Yo ya me despido de la Epic House Pero se me hace muy raro ver tu habitación así, en plan, literalmente, no hay nada, bro Hoy me he levantado, porque yo ayer solo dejé la cama, me levanto y lo que está todo completamente vacío A ver, yo te aviso que ahora me voy a hacer esto para aquí Van mañana Ah, vale, vale Chit ¿Te imaginas? Te daría las llaves, pero se las ha dado a Adri No Así que bueno, buscas a Adri y le pegas y le coges la llave Vale, pues Si al final tú eres un cazador de tigres Claro, luego paliza a Adri y ya está Así que la Crufi, bro, te lo juro que me sabe mal Pero ha llegado la hora Ha llegado el momento, tío Y nada, chicos, tenía que llegar este día Llevamos ya bastante tiempo diciéndolo Pero es lo que toca, chavales La vida son etapas Y qué filosófica ha sido eso, bro Rubito, ¿cuándo presentas tu nueva casa millonaria comprada por ti mismo? Yo, pronto Presentar mi nueva casa Y mirad cómo está la piscina de Orbeez de reventada, chavales O sea, ahora esto más o menos está un poco ya más limpio Porque lo han intentado limpiar un poquillo Y poco se habla también de que estos días en los cuales yo no estuve en la Pig House Vinieron los Watt y saltaron desde esa ventana Y desde el tejado a la jodida piscina Os prometo que me habría gustado verlo en persona Porque me parece difícil de creer el pedazo de salto que me ganó Aparte de ser alto, ya os digo que la piscina es muy poco profunda Y yo no sé cómo no se reventaron Y bueno, tenemos por ahí a un chaval También conocido como Jorge Jopalux Se dedica a limpiar Orbeez de vez en cuando Veréis poco a Rubi grabando Pero ahora es un momento Suscribiros y dejad un like Vale, pues chavales He tenido que hacer un corte Porque de verdad ha pasado bastante tiempo Y ya os digo que, bueno Todavía sigo por aquí por la Epic Pero ya hoy definitivamente me voy a ir Pero bueno, antes de irme os quería enseñar un poquito Cómo está quedando la Epic Porque como estaréis viendo por aquí Están haciendo ya un montón de reformas Para la gente que vaya a venir nueva Y todo eso, así que os voy a enseñar cómo está por última vez Porque de verdad que vais a flipar Bueno, como veis por aquí tenemos un montón de cosas de obras Como veis por aquí hay más paneles O sea, hay un montón de cosas Que ya os digo que me parece todo esto una auténtica locura O sea, os lo voy a enseñar ahora más a fondo Pero de verdad que es que es flipante, tío Bueno, como veis la piscina ni siquiera está llena Porque, bueno, tienen que cambiar el agua y todo eso Y como veis se está ya vaciando poco a poco Vale, salta la piscina Que no, chavales Estás que me he tirado la piscina, madre mía Después por aquí tenemos más paneles Está por aquí todo esto en construcción Como veis por aquí está todo completamente cambiándolo El suelo y todo, o sea Ya os digo que se me hace raro verla así Pero bueno, es lo que toca Ya sabéis que, pues nada Nos toca irnos de la Epic Así que al igual que nosotros nos vamos de la Epic En un futuro vendrá otra gente Y pues por eso tienen que acabar de reformar todo esto Vale, después si subimos al piso arriba Mirad cómo está todo esto, chavales Sé que ya os había enseñado anteriormente La habitación de Gruffy y de Exhal y el resto Pero mirad cómo está ahora mismo Como veis, la habitación de Gruffy ya está Todo listo para, bueno Porque la van a tener que pintar y demás O sea que mirad cómo está esto Después si entramos por aquí en la habitación de Exhal Más de lo mismo, como veis por aquí han quitado el vinilo Hay como un cristal enorme Que bueno, antes estaba tapado Y después mirad esto también La habitación de Exhal completamente vacía Todo así súper tapado De verdad os prometo que es que Se que lo he dicho mil veces Pero es que se me hace súper raro ver todo esto así Realmente me da bastante pena Porque bueno, es una etapa de mi vida que he pasado aquí Junto a un montón de colegas Y pues nada Todo para despedirse tengo que hacer cambios Pero bueno Y bueno, es un poquito lo que toca Pero bueno, ya próximamente chavales Ya veréis dónde me iré a vivir Y con quién me iré a vivir Que de verdad Yo creo que algunos a lo mejor lo imagináis Otros puede que no Pero bueno, dejo de enrollarme Y voy a enseñaros por último La habitación de Plex Venimos por aquí Madre mía, se escuchan todas las horas y todo Mirad cómo está todo esto Todo tapadísimo Por aquí están ya pintándole la habitación y todo O sea, ya os digo que está todo esto irreconocible En plan, de verdad ¿Qué le ha pasado a la Epic? También toca despedirse de la zona del cine Vale, ya ahora mismo estoy en lo que ven siendo mi habitación Y de verdad que se me hace súper raro verla así O sea, chavales, de verdad Mirad esto Mirad mi habitación Están como quitando la puerta Porque la están ya reformando Y mirad esto O sea, se ve como súper vacío Pero bueno, ya sabéis que yo aquí tenía el setup La estantería y todo eso Me hace súper raro estar aquí por última vez La verdad Y no sé, es como que Última vez que estoy Se me ha metido algún el ojo Me cago en En resumen Que será la última vez que estaré por esta habitación También quiero que veáis Cómo está todo el piso abajo O sea, están por aquí Ya os digo Han cambiado las paredes estas Que bueno, ya sabéis que estaban medio rotas Y bueno, en principio todo esto Lo han cambiado también por aquí Un poco de paredes El setup de Nebu ya no está Y se me hace raro, eh No ver aquí a Nebu haciendo un 45.534.000 horas en stream Pero bueno, de hecho creo que ahora mismo Está incluso haciendo 24 horas Desde su nueva casa Así que bueno, Nebu Te echaré de menos Pero bueno, yo seguiré Deándote el Twitch Para mí en tu canal Vale, pues chavales Ya estoy por aquí Por lo que viene siendo Mi ciudad Después de un largo viaje Deciros que Ya he montado lo que viene siendo El setup en la nueva casa Y aunque vosotros Hayáis visto una transición De un segundo Literalmente han pasado Como dos días Desde el clip anterior que visteis Así que nada, deciros que sí Ya no voy a volver A lo que viene siendo El Epic House Definitivamente ya Me he ido de ahí Ya sabéis que era el último Que quedaba por esa zona Y pues bueno Ya definitivamente No va a haber nadie más De nosotros en el Epic House Pero bueno, deciros que A partir de ahora Todavía me queda un tiempo Para ir como a la nueva casa Por así decirlo Y anunciar con quién Me mudaré finalmente Aunque bueno A lo mejor algunos de vosotros Os hacéis a la idea Así que nada chavales Deciros que no sé si grabar Estos días por aquí Por lo que viene siendo En mi ciudad Porque tampoco sé muy bien Qué grabar Si queréis dejarme alguna idea Por los comentarios Pues la verdad es que Os lo agradecería Y nada, lo dicho chavales Es que ya nos vemos próximamente Se vienen cosas muy tochas Y nada, dicho esto chavales Nos vemos Y nada, dicho esto chavales ¡Gracias!